¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El reino gallino! ¡Suscríbete al canal! 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 No llego, jodid. Ah, imposible. Bueno, creo que no es. Mmm, no tiene pinta, eh. No, no va a llegar, eh. Igual sí, eh. Mmm. Mmm. La verdad que no, eh. Opa, cosilla. No, no va a llegar hoy. Sí, 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 sí. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dios! Ni, ¡Andil ya no! ¡Ni, tú! ¡Qué gracia! ¡Upa! Vaya, era más fácil de lo que parecía. ¡Oh! ¡Qué torpe, jodito! Joder, qué asco. Mmm. 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 ¡Vale! 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 ...o cuando ¿tú? Mmm, vale. Coges mucha curvita, joder. Vaya, la última empan me ha parecido más fácil. Que no te tienes que chocar con la puta paredes, eso te frema. Es muy sencillo. Coger y hacer la B. Eso es, sin chocarte, sin chocarte. Ok. A ver. ¿Esto? Torn. Gracias por liberarme, Spyro. Recuerda que siempre puedes comprobar tu progreso accediendo a la guía desde el menú de pausa. ¡Ah, ah! ¡600! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete! Punto de habilidad obtenido Veo que has estado muy ocupado rescatando dragones, Spyro. Ya puedes viajar a la Tierra de los Pacificadores. ¿Ya estás listo? Me queda lo del Valle Oscuro, pero así la vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tierra de los Pacificadores. Nos han robado el tesoro y lo han puesto en nuestra contra. Te lo ruego, recupéralo, Spyro. Recuperar el tesoro. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! la tierra de los hechiceros está lejos y es muy peligroso si recuperas 1200 tesoros robados te lo enseño oscuro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la libelura! ¡Ah, la libelura es mi vida! No me ha acordado de eso. ¡Conejitos, vení! ¡Magnus! Vale, Magnus.